Venga, compone Y le dijo el señor Que yo no era capaz De hacer feliz a tu vida Ay, no puedo ser doctor Pero sé trabajar A darle lo que me pido Juan Garzute No fue pobre que se enamoró Juan Garzute No hizo la vida seguro Entienda que Que el amor solo manda a Dios No sea tan cruel De los hiriputos ¿O acaso para vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle Sin que le hay un carro bonito? Y dijo que había que ser rico Para conformar a la familia Ay, pregúntele a su hija Si es feliz conmigo Pregúntele a su hija Si baila conmigo Oye, José ¿Qué sé? Pregúntele a su hija Si goza conmigo Para que ella le diga Lo que yo no digo Juan Garzute No fue pobre y se enamoró Juan Garzute No hizo la vida seguro Entienda que Y que el amor solo manda a Dios No sea tan cruel Dejenos vivir impuestos Oiga, Alfonso Marrudo Que viva Arjona ¡Pregúntele a su hija! 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 La esposa de compadre, claro, compadre, fíjense como Poco ha ido a su casa, hombre, para mi querido ejado, Abraham Duñez, y la comodera Rosalín, deje la necedad, no se ponga a inventar las reglas a su acomodo, se olvida del amor, que nos manda el creador, aquí el dinero no es todo, o hagas usted, no es joven y se está, o hagas usted, no es una vida sin gusto, entienda que, y que el amor solo manda a Dios, no sea tan cruel, déjennos vivir y va. Oiga, compadre, qué gusto me da saludarlo yo.